Con más de cuatro años, en los cuales se realizan muchas actividades en el Club de Tareas, se unen un grupo de estudiantes profesionales de la Universidad de Nariño para crear la Casita del Saber. Y pues somos personas muy amantes de la educación, entonces decidimos comenzar con el proyecto, darle una forma a este emprendimiento para ayudar a los estudiantes y que tengan como ese apoyo. Pero la compañera que inició el proceso nos comentaba que en ese momento los niños tenían como sus clases presenciales y todo, pero el apoyo fue muy bueno y además hubo como esa recepción de parte de los padres de familia. Entonces por ese lado vimos como la alternativa de plantear ahora en esta cuestión académica a raíz de la pandemia, que comenzamos pues con la Casita del Saber. El fortalecer los procesos académicos y nivelar sus competencias es el objetivo primordial en las enseñanzas en diferentes áreas, siendo el acompañamiento de docentes clave para su buen aprendizaje. Tenemos en cuenta que para capacitar a los niños debemos conocer cómo viene su proceso educativo. Para ellos es fundamental dialogar con los padres de familia que son quienes han hecho este seguimiento. Entonces en este proceso pues es fundamental conocer ese proceso de ellos, llevar un registro de cómo ingresan al programa, cómo se trabaja con ellos durante las sesiones y tener en cuenta también que hoy en día el contexto nos exige a nosotros tener muy amplias nuestra forma de impartir las clases. Finalmente Lady Chávez recuerda sus redes sociales y los servicios que ofrece el Club de Tareas La Casita del Saber. Les extendemos una invitación cordial a que conozcan el Club de Tareas La Casita del Saber. Recuerden que nosotros nos encargamos de la asesoría en tareas escolares, de trabajos escritos, de ensayos, de cuentos, de monografía. Hacemos un acompañamiento y nivelación escolar en todas las áreas, talleres de expresión oral y redacción, formación de hábitos de estudio. Tenemos también la preparación de exámenes y el programa es especializado en lectoescritura y pensamiento crítico.